Los canales que alimentan los proyectos hidroeléctricos de Cañaveral y Río Lindo fueron secados a modo de realizar labores de mantenimiento y reparación que alimentan a las represas, esto con el fin de que sigan funcionando en las más óptimas condiciones. Parte de los trabajos que se realizan es el sellado de grietas para evitar filtraciones, así como la limpieza del lecho del canal de la tierra y maleza natural como el lirio marino y otras raíces. Asimismo se hace revisión de las compuertas de las represas para evitar fugas y mantenerlas en las mejores condiciones. Además, el sistema de tuberías de estos embalses proveen de agua a las comunidades de Peña Blanca, Los Naranjos, Río Lindo y sectores alrededor. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, aseguraron que en los próximos días continuarán los trabajos de mantenimiento a fin de reducir pérdidas y que esta es la primera parte de varios proyectos para mantener el fluido eléctrico constante. Los canales esperan que se rehabiliten en los próximos días, así los embalses regresen a su función normal. En edición Santo Guzmán, para Notis 6, les informó Rafael Merlo.